Música 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 ¡Rápido, rápido! ¡Por afuera, por favor, por afuera! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Fivenko! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Gracias! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, mira! ¡Lo hace! ¡Hace un azul! ¡Muy rápido! ¡Dale! 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 ¡��ro! ¡Viva! ¡Empeñeros! ¡Está caro! ¡Ladonelo! ¡El bloque! ¡El bloque! ¡Dale, Gustavo! ¡Atrás! 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 ¡Abríete! ¡Abríete! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay Fabio! ¡Dale Boli! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Abrí, cuida la línea! ¡Abrí! ¡Dale! 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 ¡Vamos a la tonta! ¡Abrá Gaby! ¡Abrá la muerto! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Desplazá! ¡Ya estás ya! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ¡Já! ¡Agua! ¡Agua! ¡Suscríbete! ¡Agua, dale! ¡A comí al L'H omnio! ¡Suscríbete al canal! 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 Se la come! Se la come! Se la come! Se la come! Bien Christopher! Ya! Dale! Buena! Buena! Vamos! Vamos! Volve! Dale! 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 Gustavo! Dale! Gustavo! Dale! Dale! Quedate! Quedate! Tranquilo! Tranquilo! ¡Vamos! Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Trancamos! ¡Trancamos! ¡Finales! ¡Vamos! ¡Iban! ¡Iban! ¡Luca! ¡Luca! ¡Eh! ¡Diego! ¡Vale! 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 ¡Vale Aplausos Aplausos Dale muchachos, dale, dale Comemos la iniciativa, dale Vamos De vuelta, de vuelta De vuelta Miren, فيرو P gotten ¡Pero, pera, pera! ¡Pero, pera, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! ¡Tire volante! ¡Puesalo acá! ¡Pues ready! ¡Eh, Jorge! Ya tenemos hoy hacemos finales... ... Olympic comodáticos... ¡PACTORA! ¡Mm! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡ � Господи Letterman y Ratan ¡Van according to each bis. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué puedo pasar? Se está moviendo todo, guarda ¡Pensajero! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Feliz! 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 Arriba, arriba ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bloque! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo señor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Piña, piña, piña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No vamos a hacer una otra! ¡Semi, semi! ¡Puera de atrás! ¡Por manos! ¡Puera de atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dala! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Bien, bien! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!